Cuba Información La sección de televisión del diario español El País visitaba la base naval de Guantánamo, pero no para acercarse a los horrores de su prisión de alta seguridad, sino para entrevistar a las cubanas y cubanos que hace décadas decidieron quedarse a vivir en la base y romper con su país. Pero lo más llamativo del reportaje es cómo el periodista Carlos de Vega, quien fuera no por casualidad siete años corresponsal de CNN Plus en Washington, transmitía sin pestañear la historia oficial de la base de Guantánamo escrita por sus ocupantes. Técnicamente alquilamos este terreno a Castro a cambio de una cantidad mensual. Un alquiler de 4.000 dólares al año que Castro siempre rechaza, pero el contrato sigue ahí. ¿Pero qué contrato? ¿Hay un contrato de alquiler de Cuba a Estados Unidos por este terreno? Y si hay un contrato, ¿por qué rechaza la Habana el cobro del alquiler? El país, lejos de dar respuesta informativa a estas preguntas, se limitaba a recitar la propaganda oficial de la Casa Blanca. Los americanos usaron la base durante la guerra con España y después el gobierno cubano aceptó cederles estos 120 kilómetros cuadrados de forma permanente. Increíble. Primero se equivoca al decir que los americanos usaron la base en la guerra con España, porque la base fue creada después de dicha guerra. Segundo, el supuesto contrato de alquiler, por el que asegura el gobierno cubano aceptó ceder los terrenos de forma permanente, fue en realidad una imposición del gobierno de Estados Unidos al primer gobierno cubano. Recordemos, en 1898, Estados Unidos interviene en la guerra que libraban los independentistas cubanos contra España y derrota militarmente a esta en pocos meses. Se firma el Tratado de París y la isla es ocupada militarmente por Estados Unidos hasta el 20 de mayo de 1902, en que se declara la independencia formal de la isla. Cuba pasa entonces de ser una colonia española a ser una neocolonia de Estados Unidos, porque en su primera constitución, el gobierno de Washington, como condición para retirar sus tropas, obliga al gobierno cubano a incluir ocho artículos, la llamada Enmienda Plat, que daban a Estados Unidos el derecho a intervenir militarmente en la isla y a ocupar tierras para carboneras o estaciones navales en el territorio de Guantánamo y Bahía Onda. Por eso existe una base naval en Guantánamo, no porque el primer gobierno cubano aceptase ceder sus terrenos de forma permanente, sino porque fue obligado a ello por un ejército de ocupación. Las intenciones de dominación de la isla quedaban clarísimas en una carta confidencial del entonces gobernador militar norteamericano en Cuba, Leonard Good, enviada al presidente Theodore Roosevelt. A Cuba se le ha dejado poca o ninguna independencia con la enmienda Plat, y lo único indicado ahora es buscar la anexión. Con el control que sin duda pronto se convertirá en posesión, en breve controlaremos el comercio de azúcar en el mundo. La isla se americanizará gradualmente. Podemos leer en ella. El actual gobierno de Cuba reclama la devolución de la Bahía de Guantánamo, amparándose en el artículo 52 de la Convención de Viena de 1969, que declara abolido un tratado si se ha usado para él la fuerza o la intervención militar. Pero toda una historia de imposición, robo de territorio e intervención en la soberanía de un país es secuestrada a la opinión pública por medios como El País.